La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Roxana Pia Benquiaruti, entregó una nota al gobernador Oscar Herrera Aguad, donde el cuerpo en pleno respalda las gestiones para obtener una mayor coparticipación federal. Estas gestiones ante el Gobierno Nacional son fundamentales, decía la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, para generar el concepto de igualdad. Hoy Misiones está 21 en el ranking de 24 provincias en materia de reparto de recursos, lo que es un hecho inconstitucional. Recordamos que Misiones aporta cuatro veces más de lo que vuelve en concepto de recursos de coparticipación. Es importante destacar que es un reclamo de larga data que cuenta con el apoyo de numerosos sectores y en este caso es fundamental, es inédito el apoyo que se da por parte del Superior Tribunal de Justicia. Y destaca justamente si llegan más recursos a la provincia, se podrán realizar distintas inversiones sumadas a las que ya viene realizando con recursos propios, con recursos provinciales el Estado.